El dolor de pecho no siempre significa un ataque cardíaco o enfermedad cardiovascular. Puede ser el resultado de causas respiratorias, gastrointestinales, musculares o psicológicas, pero aun cuando resulte que su caso no es relacionado con el corazón, jamás debe ignorarlo. Veamos algunas de las causas más comunes comenzando con la acidez estomacal. A pesar de su nombre en inglés, heartburn, agruras o la acidez estomacal está relacionada con el esófago y dado que este está ubicado cerca del corazón, muchas personas confunden la acidez estomacal por dolor de pecho o viceversa. La acidez estomacal es causada por el ácido estomacal subiendo al esófago y a veces hasta su cuello, garganta o quijada. De hecho, en realidad es un síntoma de la enfermedad de reflujo gastroesofágico o GERD, GERD, por sus siglas en inglés. Los síntomas de GERD, como la acidez estomacal o agruras, se pueden reducir evitando el alcohol, cigarrillos, antiinflamatorios y alimentos cítricos, los cuales relajan la válvula entre el esófago y el estómago y facilita que el ácido suba. Si padece de la acidez por las noches, también puede subir la cabecera de su cama para permitir que el contenido de su estómago no suba. Si estos cambios de vida no mejoran los síntomas, consulte con su profesional de salud acerca de sus síntomas y los medicamentos que podrían ayudar. Otra causa del dolor de pecho se le conoce como angina de pecho, que es la molestia causada por la falta de sangre al músculo del corazón. La sensación puede ser apretado, ardor, pesadez o presión en su pecho, hombros, cuello, quijada, abdomen o espalda. Algunas personas sienten síntomas como respiración restringida o fatiga. Angina de pecho ocurre cuando una o más de las arterias coronarias se estrecha o bloquea por una acumulación de placa. Existen varios tipos de angina de pecho. La más común, llamada angina estable, usualmente ocurre durante actividad física o estrés emocional. Angina inestable es más severa y puede ocurrir con actividad mínima. Esto podría indicar un ataque cardíaco inminente. Angina variante no es común y se debe a espasmos en las arterias coronarias. La angina muscular afecta los pequeños vasos sanguíneos que salen de las arterias principales. Si es diagnosticado con angina, es esencial que determine de qué tipo de angina padece. Si es inestable, podría necesitar una intervención médica de emergencia para prevenir un ataque cardíaco. Por lo regular, los demás tipos de angina se pueden regular con cambios al estilo de vida, como alimentarse sanamente, ejercicio frecuentemente y dejar de fumar. Para reducir los síntomas y prevenir episodios futuros, incluyendo cirugías, su médico puede recetarle medicamentos para restaurar el flujo de sangre al corazón. Otros tratamientos incluyen procedimientos cardíacos para abrir las arterias bloqueadas, medicamentos para que éstas se mantengan abiertas o tratar factores de riesgo, rehabilitación cardíaca o cambios del estilo de vida. Estos no solo reducen el dolor y molestia de la angina, pero también reducen su riesgo de un ataque cardíaco. Otra causa del dolor de pecho es enfermedad coronaria o CAD, CAD por sus siglas en inglés. CAD se debe a la acumulación de placa en las arterias coronarias. La placa consiste en colesterol, grasa, calcio y otras sustancias que se acumulan en las paredes internas de las arterias, resultando en su rigidez y estrechamiento. Existen muchos factores de riesgo que contribuyen a la enfermedad coronaria, incluyendo alta presión arterial, la cual daña las arterias internamente, facilitando así la acumulación de la placa. Altos niveles de colesterol, lo cual también resulta en la acumulación de placa. Fumar, que aumenta el riesgo de coágulos en la sangre. La diabetes, porque los altos niveles de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos. La obesidad, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca temprana y la edad y el género. El riesgo de CAD aumenta con la edad y por lo regular los hombres están más a riesgo que las mujeres. Otros factores de riesgo para CAD incluyen estilos de vida sedentarios, estrés y dietas con niveles altos de grasas. Cambios en su estilo de vida como alimentación sana, ejercicio frecuente y dejar de fumar pueden reducir su riesgo de CAD. Existen otras condiciones que pueden causar dolor de pecho. Por ejemplo, ombelia pulmonar o cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre a los pulmones. Pericarditis, que es cuando el endotelio que cubre el corazón se inflama. Disección aórtica, o cuando se rompe una arteria principal. Estenosis aórtica, o el estrechamiento de la válvula aórtica del corazón. Miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad del músculo del corazón. Distensión muscular o lastimaduras a las costillas. Infección de los pulmones. Ansiedad o ataque de pánico. Todas estas condiciones médicas significativas son serias y requieren la intervención de un profesional de cuidado de salud. Si tiene alguna pregunta acerca de las condiciones de un paciente o pacientes, me encantaría saber de usted. Deje un comentario enseguida. Suscríbase y acompáñeme aquí la próxima vez para las respuestas de confianza.